Hola amigos de Fan Mascotas, bienvenidos un día más aquí al canal. Nos aproximamos a San Valentín, hoy es viernes, las temperaturas van subiendo. Bueno, San Valentín ya sabéis que es un día muy propicio, que es el 14 de febrero, para juntar a los pájaros, a los machos y las hembras de los canarios, para que se conozcan y, bueno, pues según se vaya acercando la primavera, empiecen a depositar sus huevos también, a desovar, hacer sus nidos. Y por eso, bueno, pues ya que las temperaturas suben, que es la época del amor, he pensado enseñaros el top 5 de mis bichos que más querían. Os voy a enseñar de cada una de las estancias de mi casa, cual, pues bueno, como tengo bichos repartidos así por doquier, cuáles son los que más crían o por lo menos los que son más llamativos en el sentido reproductor. Espero que os guste este vídeo, que me acompañéis hasta el final, y que le deis al like si os ha gustado y os suscribáis, que de todos los bichos que vais a ver y de los que no vais a ver, tengo mucho, mucho, mucho más que contaros. Acompañadme en este viaje. Amigos de Fan Mascota, ya estamos aquí y vamos a ver el número 5. Son, bueno, son unos bichejos que ya habéis visto aquí en el canal, pero que a mí me apasionan, ya lo sabéis. En cuanto los veáis, los reconocéis rápido. Miradlos, están ahí metidos, formando esa especie de pelota. Ya veréis. Y en quinto lugar figuran los caracoles de acuario. Mirad aquí todos los que hay. Esto es un trozo de calabaza. Les han dado calabazas aquí a todos. Y vemos planorbis, que son estos rojizos. Y también melanoides tuberculata, que es un caracol más alargado. Que tiene una reproducción muy curiosa, porque paren a sus crías vivas. Por el contrario, estos, los planorbis, estos rojizos, os los marco con una flechita, tienen reproducción sexual. Aquí tenéis otro de mis acuarios, donde tengo las gambas. Y también les he echado un trozo de calabaza. Y se ha puesto igual. Aquí miráis de normal. O sea, miráis tranquilamente. Cuando no hay un trozo de calabaza en el agua, y no veis casi caracoles, pero es echar comida. Y es cuando sois realmente conscientes de la plaga que tenéis en el acuario. Las gambitas también crían un montón. Que también podrían estar perfectamente en este top 5. Pero bueno, como no forman así plagas y... Y son más chulas, la verdad. Que todo eso está más hijo de caracoles. No las he incluido en el top. Aquí tenemos el top 4. Y en el número 4 he incluido a las hormigas. Fijaros qué cantidad de hormigas hay aquí. Esta es una cámara de forrajeo. Y está hasta arriba. Las hormigas no son animales tan fogosos. Porque solo se aparea el macho y la hembra. Una vez en la vida. Cuando hacen el vuelo a anunciar. Que aquí lo hemos visto en el canal. Varias veces. Pero luego fijaros la de crías que tienen. Las hormigas ahora están en hibernación. Ya os las mostrará Susana cuando despierten y estén más activas. Y bueno, pero yo las quería incluir aquí en el top 4. Esta es la especie Mesor barbarus. Os voy a enseñar ahora si seguimos la cámara de forrajeo. Mira, esta es la cámara donde están hibernando. Y mirad la cantidad de hormigas que hay. Esto es una colonia de dos años. Dos años y medio aproximadamente. Es una auténtica barbaridad. La reina tiene que estar por ahí escondida. Aquí tenéis el cuarto artrópodo. Que más se reproduce en mi casa. En este caso. Las hormiguitas. Mirad todas, 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 todas las que hay. Como para ponerla en nombre. Amigos de Fan Mascotas. Estamos ya aquí en la habitación de los bichos. En el laboratorio Fan Mascotas. Porque vamos a conocer el tercer, el segundo y el primer puesto. Aquí tengo el tercer puesto. Aquí tengo el segundo puesto. Y aquí, que no lo veis, tenéis el primer puesto. Acompañadme y los vemos. Nos adentramos ya en la habitación de los bichos. Aquí, bueno, pues aquí tengo mis joyitas. Y he decidido incluir los insectos palo en el número... Voy a abrirlos. En el número 3. En este caso son partenogenéticos. No tienen reproducción sexual. Aunque sí la pueden tener estos. Lo que pasa es que aquí son todo hembras. Si hubiera algún macho tendrían reproducción sexual. Pero como no lo hay, ponen sus huevitos. Partenogenéticos. Y bueno, pues aunque... Crían casi al nivel de una hormiga. Diría, pero... Como son más grandes, más llamativos. Pues he decidido ponerlos en el número 3. Mirad, ahí arriba. Tenéis un montón. Mirad. Qué tamañito tienen ya. Son todo hembras. Estas hembras producirán sus huevos. Y saldrán un montón de crías de cada una de ellas. No sé cuántos huevos puede llegar a poner. Pero seguramente 100 o así puede producir cada insecto. Vamos a verla más cerca. Aquí la veis mucho mejor. Y detrás ya hay una pista del que va a ser el segundo. Mirad, aquí, bueno, pues eso. Tiene sus patitas, sus seis patas. Son insectos. Están haciendo el palo. Están ahí paradas. Y la verdad es que los insectos palo son muy llamativos. También hay muchos depredadores y por eso se reproducen tantísimo. Qué bonitas son, ¿verdad? Y qué tranquilas. No muerden, no hacen nada. Son incluso un poco sosas, ¿no? Imaginaros este grupo de insectos palo en un zarzal. Lo dejan sin hojas en un pispás, ¿eh? Saluda. Que levante la mano. ¿Cuál es el tercer bicho más fogoso? Yo. Al lado, hola. Vamos a dejarla tranquila. Vamos ya a los segundos. Los segundos de nuestro ranking. De nuestro ranking de animales fogosos. He elegido en este caso los ratones pigmeos. Porque estos ya sí que tienen reproducción sexual estricta. Como tú, que estás viendo el vídeo. Tú también tienes reproducción sexual. Cuando te quieras reproducir. Si es que no te has reproducido ya. Y bueno, en el caso de los ratones. Ya sabéis que crían un montón. Son R estrategas. Y eso quiere decir que crían muchísimo. Su estrategia es, bueno, dar a las crías pocos cuidados parentales. Para sacar adelante el mayor número de crías posibles. Son más delicaditas. Pero bueno, como hay muchas, algunas sobrevive. Aquí tenéis. Con sus hijos. Hay hijos de ratón aquí. Mirad los chiquitines. No conviene molestarlos. Esto pesa un porrón. No sé cuántos ratones puede haber aquí. Esto también está hasta arriba de ratones. Mirad. Madre mía. Aquí más. Es una plaga. Una auténtica plaga. Y ahora ya sí que sí. El primer puesto. Que está en estos cajones. Y a muchos de vosotros que seguís el canal. Seguro que ya los conocéis. Que ya los habéis visto en más de una ocasión. Pero están ahora con... Ya están subiendo las temperaturas. Y están espectaculares. No los perdáis. Ya veréis. Y vamos ya al top 1 en esta revisión de los animales que tengo. Que más se reproducen. En este caso, pues son nuestros queridísimos isópodos. He elegido esta variedad. La porceliola evis blanca. Como primera para enseñárosla. Porque es muy llamativa. Y vais a flipar. Vais a flipar lo que crían estos artrópodos. Vamos a darle un poquito de... De vidilla a esto. Voy a quitar la tapa primero. Y ya veréis. Ya veréis amigos de fan mascotas. Ya sabéis. Suscribiros al canal si queréis aprender más sobre las peripecias de estos animalitos. Y no perderos los vídeos. Vais a alucinar. ¿Estáis preparados? ¿Sí? ¡Buah! Pues tomar isópodos. Tomar isópodos. Mirad todos los que hay aquí. Póngale la mano donde la pongas. Mirad, mirad. Bueno, que no es solo esa rama. Mirad esta. Mirad este trozo de corteza. ¿Queréis más isópodos? Pues tomar más isópodos. Madre mía. Y bueno, ya si levanto esta piedra ya se cae el estadio, amigos. Mirad. Ya veréis, ya. No lo perdáis, eh. ¡Buah! No puedo haber más bichos. ¡Qué maravilla! ¡Qué contento me ponen! Son... Son preciosos, eh. ¿Qué os parecen dejar vuestro comentario? Que me encanta leeros. Este es el porcelio laevis. De color blanco o white. Que llaman los más whites. Y aquí... Pues nada, pues aquí viven ellos, tan a gusto, tan prolíficos. Voy a cerrar estos y os voy a enseñar otros también que me crían muy bien y que son muy bonitos. Estos son otros de mis favoritos. También estarían ahí en... Bueno, estarían compartiendo el primer premio. Venga, crían un poco peor, pero es que son tan bonitos que no he podido resistir enseñároslos. Porcelio, Sevilla. Estos también crían... Tengo algunos realmente interesantes. Mirad ese color caramelo. Estos les gusta el rollito piedra. Estos crían un montón. Ya os los enseñaré tranquilamente, ya sabéis. Suscribiros al canal y así no os lo perdéis. Mirad que bonitos. Color caramelo. Preciosos. Estos ya veis, hay muchos menos. Pero bueno, también es un animalito que cría bien, que es prolífico. Aquí también hay caracoles. Madre mía. Vaya plaga de bichos. Bendita plaga de bichos. Nada más, amigos, me despido. Ya sabéis, pasar un buen fin de semana. El domingo nos volvemos a ver. No sé con qué aventuras os deleitaré. Tengo ya muchas cosas en mente. Os debo un par de vídeos interesantes. Ya sabéis, lo del sexado de langostinos. Todo iba de sexo, la verdad. Y otro más que os dije. Ya no me acuerdo que alguien me lo recuerde. Ah, sí. Bueno, os tengo que ser un caracol gigante africano. Bueno, un montón. Yo qué sé. Si es que son tantas cosas. Bueno, mis nuevos isópodos que también tengo. Las aventuras de las gallinas que les hemos puesto un nuevo palo y salen ahí a tomar el fresco. Es una locura todo. Ya sabéis, os suscribís al canal y no os lo perdéis. Me despido ya. Amigos, gracias por estar ahí. Y nos vemos muy, muy pronto. Pasadlo bien. Adiós.